Muy buenas, bienvenidos a este vídeo de Genshin Impact en el que vamos a ver lo que nos va a traer la próxima versión 3.6 que se lanzará el 12 de abril. Esta versión se llamará la Ceremonia de Erudición y la tendremos, como hemos dicho, el próximo 12 de abril. La Gran Ceremonia de Erudición. Bueno, vamos a ver lo que nos va a traer. Aparte de los dos personajes nuevos, Kavek y Beizu, tendremos otras cosillas. Que tenemos a Kavek en Sumeru. Vamos a ver qué nos va a traer. Este es Beizu. Nuevo personaje de cinco estrellas, catalizador y dentro. Y bueno, entre otras cosillas, pues tendremos... Tiene varias pasivas que a mí me parecen interesantes, como la de recolectar y recuperar vida. Y bueno, tiene un escudo que dicen que es de los mejores, junto al de Zongri. Ya veremos cómo funciona ese escudo. Y demás cositas. La verdad es que tiene buena pinta el personaje. Personaje dendro, catalizador y bueno, cinco estrellas que es el propietario de la farmacia Bubu, el médico. El maestro de Kiki. Pero bueno, lo dicho, este va a ser uno de los dos personajes que van a venir nuevos en la 3.6. Personaje de cinco estrellas. Luego tendremos otro personaje que va a ser de cuatro estrellas. Que va a ser Kavek. Personaje que usará Claymore. Y bueno, también personaje de dendro. Y también tiene buena pinta. Usa la maleta y la Claymore no la coge él en sí, sino que la usa como... Es curioso la forma en que usa la Claymore realmente. Pero bueno, personaje de dendro también. O sea, dos personajes nuevos. Los dos personajes son dendro. Estos vendrán en la segunda parte. En la primera parte tendremos dos reruns de dos personajes conocidos. Y en la segunda parte tendremos lo que es a Kavek y a Beizhou. Que son los dos personajes que van a venir en la segunda parte. En la primera parte tendremos un rerun de Naida. Que el personaje... A mí me encanta la... La arconte dentro. La Kusanali, la Peke. También personaje de catalizador. Personaje de dendro. Personaje bastante útil y bastante versátil. En varias composiciones. Y bueno, lo tendremos en la primera parte. Y tendrá un poquito de personaje de catalizador que vendrá en la primera parte de... De lo que es la 3.6. Vendrá junto al rerun también de otro personaje que a mí me encanta. Que es Nilou a nivel de estética, a nivel de personaje, a nivel de cómo es. Me encanta el personaje. Es personaje hidro. Personaje que usa espada. Espada ligera. Personaje hidro. Personaje también muy versátil. Muy buen DPS. Y bueno, lo tendremos en una primera fase de reruns de Nilou y rerun de Naida. Los dos personajes que van a venir en la primera fase son Naida y Nilou. Y luego en la primera fase tendremos junto... Bueno, en la segunda fase, perdón. Tendremos junto a Kabeck y a Baizu tendremos a la queridísima Ganyu. Personaje crío. Personaje de arco. Personaje que se ha usado en muchas composiciones. Que a mí es una de las ultis más útiles que hay en el juego. Porque es una ulti que hace área. Y va bastante bien. Aparte es muy buen DPS también. Aunque bueno, es gustos. Como siempre hay personas que les gustará más. Personas que les gustará menos. A mí personalmente Ganyu me encanta el personaje. Y demás. Lo tendremos en una segunda fase. Junto a Baizu y Kabeck. Estos son en la segunda fase. Y la primera tendremos a la Nilou. Y a la pequeña Naida. Kusanali. Arconte Dendro. Y demás. Estos serán los personajes que tendremos en la 3.6. A nivel de personajes. Estos son los que van a venir. No se sabe de momento los otros personajes de 4 estrellas que acompañarán a los banners. Pero bueno, como siempre lo tendremos seguramente próximamente. Ya nos dirán en la primera fase que 3 personajes de 4 estrellas acompañarán a Naida y Nilou. Y que personajes acompañarán a lo que es Ganyu, Kabeck y Baizu en la segunda fase. Bueno, sigamos. Tenemos un nuevo boss, un nuevo jefe. Guardián del oasis Apep. Bueno, esta especie de dragón que tiene brazos y demás. Que en teoría tiene dos fases, la verdad. Tienes la primera fase que está como por el suelo. Que es más común de este. Y luego tiene una segunda fase que es como que se revitaliza, digamos. Se revitaliza y demás. Tiene buena pinta. Ya veremos cómo es este jefe. Y ya veremos sus mecánicas y demás. Y a ver cómo funciona. Al parecer necesitaremos un personaje dentro. Porque ahí es como el cubo de dentro. Que si no tienes un personaje dentro parece que no vas a poder pasar a la segunda fase. Ya veremos. Ya lo veremos cómo funciona el jefe. Aunque tiene buena pinta. Y bueno, como siempre los jefes es cogerles las mecánicas y poco más. Este jefe parece que tendrá dos fases. Y ya veremos cómo funcionan las dos fases, el combate y demás. Pero bueno, tiene buena pinta. Y lo dicho, ya lo veremos cuando salga la 3.6 como lo podemos derrotar y cómo funciona. Pero bueno, tiene buena pinta el jefe en sí. Sigamos con qué más tendremos aquí. Tendremos el arma que... Esta arma en principio va a ser para Beizu. El arma de Centelio Jade Caído. Un arma ceremonial hecha de Jade que refleja el azul del cielo y la cristalínidad de las aguas. En principio es un arma que potencia lo que es la vida. O sea, tiene un porcentaje de vida. Entonces para personajes que aprovechen la vida de catalizador puede que sea útil. Yo creo que aparte del Beizu también funcionaría bastante bien en lo que es la Coco. Ya veremos, ya veremos cuando salga. Arma que va a tener su banner como siempre de armas y ya veremos. Yo personalmente no suelo tirar los banners de armas. Bueno, tendremos dos nuevos sets de artefactos. El primero será Sueño de la Ninfa. Este artefacto que nos va a potenciar los personajes hidro. Tendremos efecto de conjunto de dos artefactos que nos dará este 15% de hidro. Que si combinamos con los dos piezas de otro artefacto también tendremos que llegar a tener un 30% de daño hidro con un combo de 2 y 2. O si queremos el set completo, pues aparte tendremos el efecto adicional que es que tras golpear a un enemigo con un ataque normal, cargado o descendente, o una habilidad elemental o definitiva, se generará una carga de reflejo de Ninfa durante 8 segundos. Con 1, 2 o 3 cargas el ataque aumentará a un 7, 16, 25%. Este está bastante bien, ¿eh? Y el boño de daño hidro aumentará en un 4, 9 y un 15%. O sea, es un... está guay. Haces la habilidad, tienes una carga. Pegas, otra carga. Cargado, tercera carga. Ya tienes las tres cargas y tienes este uno. Está muy bien, la verdad. O sea, las cargas de reflejo de Ninfa, creadas con un ataque normal, cargado o descendente, o con la habilidad elemental o definitiva, son independientes entre sí. O sea, haces un ataque normal. Está bastante bien. O sea, realmente puede ser bastante interesante y aparte puedes llegar a tener un buen buffo con este set de artefactos. Este es un set de artefactos para personajes, lo hemos dicho, para personajes hidro, básicamente. Y bueno, está bastante bien. Y luego el otro es para buffar la vida, que junto al de Geo Armada, pues podríamos tener dos piezas de Geo Armada y dos de este Full War de Buru Kasha. Y tendríamos un 40% de vida más en los personajes que queríamos potenciar la vida. Está bien, o sea, podemos llevar un personaje con Geo Armada completo y luego uno con un doble set de vida, para aprovechar más este buffo de vida. Así que estaría bastante bien. Y luego tiene el efecto único, que es con las cuatro piezas, el daño de habilidad elemental y definitiva aumenta en un 10%. Cuando el portador de este artefacto recibe daño, el incremento de daño anteriormente mencionado aumenta en un 80% durante 5 segundos. O sea, es básicamente un set que está pensado para recibir daño. Porque tú te quedas quieto, recibes ese daño, y entonces haces la definitiva y aumenta en vez de un 10% un 80%. Es curioso, este efecto puede acumularse hasta 5 veces. Cada acumulación se calcula de manera independiente y se puede activar incluso cuando el portador está en tu equipo, pero no en combate. O sea, tiene muy buena pinta también. O sea, son dos sets que parece que van a ser interesantes de jugar. Se puede hacer combos de mixtos, o sea, usando solo 2 y 2 para potenciar ya sea daño hidro en el caso del sueño y ya sea la vida en el caso de Fulgor. Pero el set completo también tiene muy buena pinta, tanto el de hidro como el de ninfo. Bueno, los probaremos, los testearemos, los pondremos en algunos personajes, como siempre, y ya veremos cómo funcionan estos dos sets. También tendremos la nueva zona, la nueva área, nueva parte de desierto, segunda parte de desierto, desierto de las arenas cenizas. Según las leyes, en las profundidades del del infinito desierto se encuentran unas tierras prohibidas que pocas personas han pisado. Debajo de estas tierras estériles yacen los restos de un antiguo reino y los vestigios de su divinidad. Donde un erudito perdido y criaturas míticas protegen juntas las recuerdos cubiertos por el polvo. Bueno, tenemos esta nueva zona, la zona de exploración, que son bastante interesantes. Tenemos todo el loot que va a venir con esta, tendremos la nueva tarjeta, el tema de logros para ir consiguiendo y desbloqueando toda la nueva tarjeta. Y bueno, tendremos los teletopses nuevos, aparte de las mini historias y misiones que habrá seguramente en esta zona. Seguramente esta zona sea como Tatarasuna o como estas, que tendremos una parte que estará bloqueada. Haremos una quest secundaria y la desbloquearemos. Eso tiene toda la pinta, porque en este vídeo se ven varias zonas que están como bloqueadas. Tenemos la zona esta que se ve aquí, que son como unas minas, que parece que esto va a ser exploración normal. Pero luego tenemos este agujerito que parece que nos vamos a poder introducir en él, como nos hicimos en la parte de la cima o en la parte de Tatarasuna en Inazuma. Y el árbol este que también parece que se va a poder desbloquear y tendremos zonas para explorar. Nueva zona para explorar, que también parece que esto va a ser una entrada que se desbloquea de alguna manera. Pero bueno, nueva zona de exploración, que siempre es una entretenida, se puede llegar a hacer rápidamente. Yo la última vez me lo tomé bastante con calma y la disfruté bastante, así que con ganas de estar en una zona de exploración. Y bueno, también tenemos, como no, lo que es los eventos. Tendremos la gran ceremonia de erudición, que en teoría es el evento grande de esta versión, que va a estar dividido en varias partes. Tendremos replicación mimética, parece que Paz de la Facultad Amurta está ocupado con algo. Entonces tenemos esta parte, tendremos luego esta otra parte, dibujos astrales, que son mini puzles. Parece que Arbal de la Facultad Ratwins está ocupado con algo. O sea, cada personaje es diferente de esto. De Facultad, aquí tendremos Dragador de Antiguayas, parece que Daneth de la Facultad Bahumata está ocupado con algo. Prospecto médico, parece que Arbal de la Facultad Spantmal está ocupado con algo. O sea, todos los... Tendremos diferentes partes de este evento grande, la gran ceremonia. Ingeniería de caminos. Y tendremos, por último, esta parte de En busca de la verdad. Tenemos todas estas, que básicamente son de cada una de las ramas de las facultades de Sumeru, con una persona que nos guiará en esta parte. Cada una de estas partes la iremos subiendo. Todo esto forma parte del evento, la gran ceremonia de erudición. Estas seis partes que tiene. Y luego tenemos las recompensas, que entre otras cosas, como siempre tendremos las coronas, las protogemas, nos darán un dupe o nos darán a Faluzán, si no la tenemos. O sea, este evento es interesante hacerlo porque obtenemos a una Faluzán, así que es bastante interesante este evento, que es el evento grande de la versión, la gran ceremonia de erudición. Es el evento que realmente interesa hacer al tratarse de un gran evento, organizado por la Academia Sumeru. El certamen escolar de este año promete ser una actividad de lo más entretenida. Competiciones, juegos, gente de todos los rincones del continente se reunían para disfrutar de un evento lleno de risas y diversión. Por lo que puedo decir, este evento está dividido en seis partes. Este era como un minijuego de saltar con el bichejo. Este parece que es el de los puzles. Luego tendremos un par de eventos de búsqueda. Este es de búsqueda. Tendremos un evento de pociones. Tendremos un evento de combate en diferentes dominios. Tendremos diferentes eventos. Vuelvo decir, el evento Tocho, dividido en seis partes. La recompensa más interesante es que nos dan un dupe de Faluzán, así que es muy interesante hacer esta gran ceremonia de erudición, que vuelvo a decir, es el evento grande de la versión, que nos durará prácticamente toda la versión. Así que bueno, aparte de este evento, también tendremos otros eventos, como será el camino de la reminiscencia. Es fantástico gozar de fama y reconocimiento, pero ante las incertidumbres de la vida es imprescindible poseer un carácter noble que esté a la altura de esa fama. Para ello es necesario pasar una serie de pruebas con las que entender cuáles son las responsabilidades que uno debe cumplir. Este evento parece que va a ser como unos dominios y tendremos que ir como... Es como un juego de conquista. Llevamos a este bichejo y parece que llevamos tirando bombas. Nos metemos en el dominio y son diferentes quests, diferentes zonas. Bueno, ya veremos. Es al menos un evento un poco diferente a los demás. O sea, no llevamos a personajes, sino que llevamos a este NPC, este keko. Y bueno, tiene una pinta curiosa este evento de esto. Ya veremos qué nos trae aparte de esto. Luego también tenemos este otro evento, que es inclemencias del desierto. La academia se prepara para usar el poder mecánico que él dispone para hacer frente a los misterios peligrosos que acechan en las áridas dunas de arena. Cerca de Arau, te topas con una nerviosa erudita. Bueno, tenemos este otro evento, que básicamente parece un evento de búsqueda de tesoros. Que no hemos tenido alguno por el estilo. Y bueno, se irá a la zona, matar enemigos, activamos estos mecanismos. Y bueno, a ver qué salimos. Y ya tenemos esta parte. Parece el de búsqueda de tesoros, básicamente. Que ya estuvo una vez. Pero bueno, tiene buena pinta también. Este va a ser otro evento. Y el último evento que tendremos en esta versión es este. Ensayo experimental, Paimon y tú se toman con una curiosa erudita en los bosques de suroeste del Muro del Jamiel. Parece que ella llevando a cabo experimentos con estas creaciones. Este evento ya estuvo, es un rerun. Es unos dominios que podemos usar personajes de prueba. Y sencillamente es ir completando estos dominios. Es un rerun. O sea, es un evento que ya hubo una versión parecida. Así que es básicamente volver a esto. Que nos encontramos cerca de la ciudad de Sumeru. Pero hay un dominio, que hay un NPC con el que hablamos. Y nos metemos en estos dominios y vamos completando. Esto van a ser todos los eventos de la versión 3.6. Luego voy a decir el evento Tocho, la gran ceremonia de erudición. Que tiene muy buena pinta. Tendremos el camino de la reminiscencia. Que es esta especie de minijuego. Luego tendremos lo que es las inclemencias del desierto. Y tendremos el ensayo experimental. Estos van a ser todos los eventos que va a haber en la versión 3.6. Y bueno, y con esto finalizamos lo que es la versión. Una versión bastante interesante. Con nuevo contenido, nuevos artefactos, nuevos artefactos. Un nuevo boss, nuevos personajes. Y por supuesto, una nueva zona de exploración. Que nos va a traer bastantes cosas. Aparte de la segunda misión de Arconte de Naida. Y de otras misiones que seguramente nos encontraremos en la zona. Y ya está, por aquí lo vamos a ir dejando. Iremos subiendo todo el contenido que podamos. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Saludos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.